El gozo que yo siento el mundo no me eludió Solo me lastimó Con falsas mentiras me engañó Pero al llegar a los pies de Jesús encontré Encontré Lo que por tanto tiempo van a leer Felicidad Es lo que Dios a mí me da Al despertar cada mañana Por eso le quiero adorar Felicidad Es lo que Dios a mí me da Al despertar cada mañana Por eso le quiero adorar Hoy más que nunca vengo a agradecerte Pues por ti soy diferente Hoy le sonrío a la gente Tú me cambiaste, sos vidente El vacío que sentía en Jesús lo llenaste La tristeza y el dolor de mí te llevaste Cuando ya moría a tiempo llegaste Me diste la mano y me levantaste Felicidad Es lo que Dios a mí me da Felicidad Al despertar cada mañana Por eso le quiero adorar Felicidad Felicidad Es lo que Dios a mí me da Felicidad 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 Es lo que Dios a mí me da Es lo que Dios a mí me da Felicidad Es lo que Dios a mí me da A despertar cada mañana Por eso le quiero adorar Felicidad Felicidad Es lo que Dios a mí me da A despertar cada mañana Jesús Jejeje Nada ni nadie Podrá apagar el gozo y la felicidad que siente mi corazón Ey, yo Na, 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 na Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh